Hola, bienvenido, bienvenido una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy continuaremos el estudio del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos desde el 21 hasta el 23, bajo el título Nunca os conocí, pero antes oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque Tú nos permites una vez más acercarnos a Tu santa y bendita palabra, Señor, para alimentarnos, para aprender más de Ti. Te rogamos en esta hora que Tú nos ilumines, que Tú nos enseñes por medio de Tu Espíritu Santo y nos guíes hacia toda verdad y nos des ese mensaje en nuestro corazón que estamos necesitando en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en Tu nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en Tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Guau, es una palabra muy fuerte que nos deja pensando y meditando, porque esto que Dios nos está diciendo es algo que hasta parece un poco contradictorio para nosotros, pero la realidad es que el Señor nos está hablando de que no todos aquellos que creen en el Señor van a entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo es eso posible? Si hay versículos en la Biblia donde dice que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, que nosotros tenemos entendido que si una persona cree que Jesucristo es el Señor, pues ya automáticamente es salvo. Y eso es cierto en el momento de la salvación, pero la Biblia nos enseña y el Señor nos enseña que no basta con creer en el Señor en un día, sino que tenemos que continuar creyendo cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida es una oportunidad donde Dios nos da a elegir qué camino queremos seguir. Cada nuevo sol que se levanta, cada nueva mañana que comienza, nosotros tenemos que decidir si vamos a mantenernos en el camino que hemos elegido para seguir o si nos vamos a desviar de Él. Por eso el Señor decía que el que no tome su cruz cada día no puede ser su discípulo. Quiere decir que no basta con tomar la cruz un día, sino que cada día hay que tomar la decisión de seguir al Señor. Cada día hay que tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados y de apartarse de este mundo de maldad para estar junto con el Señor. Entonces el Señor aquí nos habla de un día en aquel día. ¿Cuál es aquel día al que el Señor se está refiriendo? Él se está refiriendo al día del juicio, al día final, al día en que a cada persona se le va a pedir cuenta por sus hechos, por sus actos y por sus palabras. Y Él está diciendo que en aquel día van a haber muchas personas que van a reclamar como diciendo, pero ¿cómo es posible que yo no voy a entrar al reino de los cielos si yo en el nombre tuyo, Señor, hice tantas cosas? Hice milagros en tu nombre. Dice que profecías hasta eché fuera demonios en tu nombre. Y realmente para mí esto es algo bien sorprendente porque cuando analizamos a profundidad para poder en Cristo llegar a echar fuera demonios hay que realmente orar y buscar mucho la presencia de Dios. Es decir, hay que ser ungido por Dios. Y cuando venimos a Cristo es cierto que tenemos autoridad porque hemos salido de las tinieblas a su luz admirable, pero para nosotros poder operar en milagros, para nosotros poder operar en los dones del Señor y para poder echar fuera a los demonios tenemos que tener un crecimiento espiritual. Tenemos que ser ungidos por el Señor para eso. Y entonces yo me pregunto, pero ¿cómo es posible que una persona que lleve tiempo en los caminos de Dios, que lleve tiempo y que haya buscado la presencia de Dios y haya sido ungido por el poder de Dios y que llegue al punto de poder operar en milagros, en señales, en profecías y aún echar fuera demonios? ¿Cómo es posible que Jesús le va a decir que yo nunca te he conocido, que nunca apártate de mí, hacedor de maldad? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible esto? Realmente es algo difícil de entender, pero al meditar en lo ocurrido en la Biblia con el rey Saúl y el rey David un poco nos ayuda a entender cómo es esto posible. La Biblia nos habla en los libros de Samuel y de Reyes de que había un rey, el primer rey de Israel era Saúl. Israel le pidió a Dios que le diera un rey y Dios les escogió un rey, escogió a Saúl. Saúl era un hombre que tenía unas cualidades tremendas, sorprendentes, un hombre hermoso, alto, que se veía fuerte y Dios lo escogió para que fuera rey y lo ungió como rey. Sin embargo, en la Biblia no aparece que existiera una relación íntima entre Saúl y Dios. Él fue escogido, él fue ungido, él fue puesto en una posición con un propósito, con un objetivo de llevar a cabo una tarea adelante y dice que Saúl salía a la guerra y obtenía victorias, luchaba contra los filisteos y ganaba. Quiere decir que Saúl era exitoso en lo que estaba haciendo porque estaba ungido por Dios. Sin embargo, cuando Saúl tenía un problema, cuando Saúl tenía una necesidad o tenía duda con respecto a algo, Saúl no le preguntaba a Dios, Saúl no tenía una relación con Dios y ni aún siendo que vio que Dios lo había escogido sin él merecerlo, sin él ser de un linaje real y Dios lo puso en esta posición, él no se interesó por conocer a Dios, sino que empezó a disfrutar de su posición, empezó a disfrutar de su unción y no se interesó en conocer al Dios que lo había ungido. Incluso dice la Biblia que en un momento Saúl estuvo entre los profetas y cuando estaba entre los profetas dice que Saúl comenzó a profetizar. Es decir, que Saúl profetizó, el Espíritu de Dios vino sobre él y él profetizó. Sin embargo, él no conocía al Señor, él no tenía una amistad, él no tenía una intimidad, él no le desnudaba su alma al Señor. La palabra conocer en el contexto bíblico también se usa entre el esposo y la esposa cuando tienen intimidad en la pareja, cuando tienen relación sexual. De hecho, la Biblia dice que José y María estaban desposados, pero aún José no la había conocido. Quiere decir que aún ellos no habían tenido intimidad sexual. Es decir, que conocer nos habla de intimidad, nos habla de desnudarse y las personas que son llamadas por Dios, que vienen a la iglesia, que tal vez tienen un crecimiento espiritual porque se dedican a las cosas de Dios, tal vez ven la unción y la empiezan a anhelar y empiezan a orar y son ungidos por Dios porque en la Biblia dice que lo que nosotros le pedimos a Dios con fe es no los dar. Quiere decir que hay personas que tienen fe en que van a ser ungidos por Dios y oran y claman y hacen lo que tengan que hacer y son ungidos y Dios los usa con un propósito. Dios los escoge, pero el Señor está esperando a que ellos se acerquen a Él no solamente por la unción, no solamente para servir, no solamente para obtener una posición dentro del reino de Dios, sino porque quieren conocerle. Él está esperando que le desnuden su corazón, que le desnude su alma, que le cuente las interioridades de su corazón y sin embargo estas personas nunca lo hacen. Ellos no viven guiados por lo que el Espíritu les muestra, sino que viven guiados por sus propias metas, por sus propias ambiciones y por sus propios deseos. Por eso es que Saúl tantas veces falló, porque cuando había que hacer algo él no quería sacrificar a sus deseos, a sus sueños. Él siempre quería hacer su propia voluntad y no sabía someter su voluntad a la voluntad de Dios. Sin embargo, el rey David fue lo contrario, porque David estaba con las ovejas y mientras él estaba allí él le cantaba a Dios, él hablaba con Dios, él le desnudaba su corazón a Dios, todas sus tristezas, todas sus aflicciones. Él tenía una relación y una amistad con Dios, por eso es que Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios y Dios lo escogió y aún cuando lo escogió él siguió manteniendo su relación con el Señor. Aún en un momento cuando descuidó su relación con Dios y pecó, cuando él entendió lo que le había pasado, recuperó su relación, vino a Dios humillado, vino a Dios arrepentido, sabiendo lo que había hecho, comprendiendo que podía perder la amistad de Dios en su vida y él se reconcilió con Dios y continuó siendo rey hasta el final de sus días, porque él sí conocía a Dios, él sí sabía desnudar su alma delante de Dios. Así que esto es tremendo. Dice la Biblia entonces que hay personas que están dentro de nosotros los cristianos, están en el pueblo de Dios, están orando, están sirviendo, están echando fuera demonios, pero no pasan tiempo con Dios, no le desnudan su alma, no conocen a Dios, ni son conocidos por él y por lo tanto no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen su propia voluntad, seguían por sus propios deseos y lamentablemente estas personas no van a entrar al reino de los cielos, aún cuando crean que Jesucristo es el Señor, porque en otra porción de la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, ellos no toman la cruz de Cristo cada día, ellos no renuncian a su voluntad para hacer la voluntad del Padre cada día, por lo tanto no van a entrar, entonces tenemos que examinar nuestras vidas, no nos confirmamos que con el solo hecho de que creemos que Jesucristo es el Señor, vamos a entrar en el reino de los cielos, sino que cada día tenemos que someternos a su señorío, someternos a su voluntad y abrir nuestra alba y nuestro corazón completamente a Dios para que Él nos conozca y nosotros también poderlo conocer. Y si tú has entendido que te cuesta trabajo pasar tiempo con Dios, que haces muchas cosas para Dios, pero que has descuidado esa intimidad, esa cercanía con el Señor y al leer esta palabra te has sentido en tu corazón que necesitas conocer a Dios más y que Él te conozca más, que necesitas recuperar eso o tal vez comenzar a dedicar tiempo con Dios, yo te invito a que ores conmigo en esta hora, quiero orar por ti, cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo para hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, gracias por esta palabra, gracias por la persona, Señor, que está escuchando, mirando, Señor, este mensaje. Yo te pido ahora, Señor, por esta persona que ha levantado sus manos al cielo, Señor, y que ha dicho, Señor, yo reconozco, Dios mío, que aunque te he servido o aunque te estoy sirviendo y hago cosas en tu nombre, yo no paso suficiente tiempo a solas contigo, yo no abro mi corazón completamente a ti, yo no paso tiempo solamente para conocerte más y que tú me conozcas más, y yo necesito, Señor, aprender esto, yo necesito conocer cómo es esto de estar más tiempo a solas con Dios. Yo te pido que tú pongas, que tú le reveles a esta persona, Señor, que es la intimidad contigo, que es conocerte a solas, que es, Señor, crecer en el conocimiento y que tú le puedas conocer también, Padre Santo. Ayúdala a que no se enfoque tanto, Señor, en hacer, sino también se enfoque, Dios mío, en ser, en ser un hijo tuyo, en ser guiado por tu espíritu, Señor, en obedecer la voluntad del Padre y no su propia voluntad, Señor. Gracias te damos por esta palabra, gracias por este tiempo, sé con nosotros, Señor, bendice a esta persona que está delante de mí, Señor, y bendíceme también en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente programa para continuar el estudio de la palabra de Dios. Chao.